De los corridazos viejos, los deportes finos Y puro nuevo armamento compadre Jálese compa amigo y dice Vámonos viejos Nacido en California pero tiene pinta que se ranchó Sombrero y con su bota tiene un buen porte Se le ha notado su cortita nunca falla Tiene mirada parece el diablo Cumpliendo lo que se diga Toda era tomando Vámonos viejos Las rutas en Sinaloa con las morritas anda paseando Los racers y con las motos acelerado es el muchacho No le gustan las flaquitas pura gordita anda bailando Y que suene la campana del reposado Pa' andar entrado Ni modo salió bien vago Pero bien firme pa' los putazos Nunca ha bajado una guardia Con sus chalejos activadas Con un suspiro de lavada Vámonos viejos Échale compadre Que se escuche bonito Y puro rancho humilde compadre Eso Échale viejo Le gusta pasear la vuelta Por Chula Vista o por Tijuana Nunca lo miraran solo en caravana Por si algo pasa Las gorras bien puestas carga Lo que marca Patrullando por el rancho Siempre va armado pa' la venganza En los carros deportivos Eso es un Chevy 4x4 La envidia lo ven pa' arriba Él sigue de pie Sigue avanzando Aunque le cambió la vida De su familia No se ha olvidado Que sigan llegando libras Porque las vacas va generando No le tuvo miedo a nada Con su pareda Que trae fajada Con los pies siempre en la tierra Firme con toda la empresa Porque al chico se le respeta Hoy nomás compadre Compagasiel